Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo, y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini superterran, la vida del hombre sobre la tierra es lucha, luchemos juntos. Primero, ¿qué se celebra en la fiesta de la ascensión? En la fiesta de la ascensión se celebra el glorioso día en que Jesucristo, a vista de sus discípulos, subió por su propia virtud al cielo, cuarenta días después de su resurrección. Segundo, ¿por qué subió al cielo Jesucristo? Jesucristo subió al cielo, primero, para tomar posesión del reino eterno que conquistó con su muerte. Segundo, para prepararnos el lugar y servirnos de medianero y abogado con el Padre. Tercero, para enviar el Espíritu Santo a sus apóstoles. Tercero, ¿entró solo Jesucristo en el cielo el día de la ascensión? El día de la ascensión, Jesucristo no entró solo en el cielo, sino que entró con él las almas de los antiguos padres que había sacado del limbo. Cuarto, ¿cómo está Jesucristo en el cielo? Primero, Jesucristo está en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre, es decir, como Dios es igual al Padre en la gloria, y como hombre está ensalzado sobre todos los ángeles y santos, y hecho Señor de todas las cosas. Quinto, ¿qué hemos de hacer para celebrar dignamente la fiesta de la ascensión? Para celebrar dignamente la fiesta de la ascensión, hemos de hacer tres cosas. Primera, adorar a Jesucristo en el cielo, como medianero y abogado nuestro. Segundo, despegar enteramente nuestro corazón de este mundo, como del lugar de destierro y aspirar únicamente al cielo, nuestra verdadera patria. Tercero, determinarnos a imitar a Jesucristo en la humildad, en la mortificación y en los padecimientos, para tener parte en su gloria. Sexto, ¿qué anda a hacer los fieles el tiempo que corre de la fiesta de la ascensión a la de Pentecostés? De la fiesta de la ascensión a Pentecostés, los fieles, a ejemplo de los apóstoles, han de prepararse a recibir el Espíritu Santo con el retiro, con recogimiento interior y con perseverante y fervorosa oración. Séptimo, ¿por qué el día de la ascensión, leído el Evangelio de la Misa Solemne, se apaga y después se quita el cirio pascual? El día de la ascensión, leído el Evangelio de la Misa Solemne, se apaga y después se quita el cirio pascual para representar que Cristo se separó de los apóstoles. San Pío X ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin el Ave Concepta, in nomine Patris, et Fili, et Espíritu Sancti. Amén. Ave María Purísima, sin el Ave Concepta, in nomine Patris, en la falsificación de Ave María Purísima, sin el Ave Concepta, en la falsificación de Oración Solemne, sin el Ave Concepta, en la falsificación de Amén. 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 Amén.